vamos a empezar el día con un cafetín son las 7 55 de la mañana buenos días guapinos y guapines como estáis rapazos y rapaces bienvenidos un día más a la cocina de carmina pues aquí estoy y voy a contaros un una anécdota porque confesiones desde la furgoneta lo mío sabéis que son todo historias para no dormir pues hoy estamos a jueves a jueves 10 y el martes 8 pues cuando termine de trabajar me puse del autobús y me puse a coger en mi coche para volver para casa estaba mi padre esperándome fue la salvación pues me caí no sé de qué forma ni de qué manera yo me caí sentí un dolor porque sentí un chasquido dentro del tobillo y yo pensé que había roto el pie pero lo que lo que tuve tuve que marchar por urgencias me cuesta triunfos el meter el embrague el pisar el embrague porque y el pie izquierdo y lo que me pasó fue que hice un esguince bastante importante en el pie en el tobillo izquierdo y tuve rotura de fibres de no sé si me dijo bueno tengo rotura de fibres de un ligamento los dolores que tengo son impresionantes la mi amiga silvia que hable con ella dijo me que era el ligamento externo porque algo me dijo de una fisura de fibres una rotura de fibres pero no me supo decir del que el médico yo no lo entendí porque me puse súper nerviosa y entonces no lo entendí sé que tengo el pie en una venda de éste rígides que te inmovilicen el pie solamente lo tengo a 180 grados no puedo mover un y paula ni pa otro porque es el dolor y impresionante y tengo como una férula que se llama puesto con desde los dedos del pie hasta la rodilla me llevan y tengo toda esa zona inmovilizada me molesta muchísimo muchísimo pero bueno vengo seguir trabajando igual no me dieron la baja el médico consideró que no era no era relevante que podía seguir caminando y trabajando y bueno pues como tampoco el trabajo me mata pues yo seguí y lo dicho tengo que estar hasta el lunes con esta con esta férula y el lunes tengo que volver al médico porque se supone que ya me desinflamaría y entonces pues cuando me baje la inflamación me harán una ecografía para ver si tengo lo que él supone que tiene la rotura de las fibras y bueno pues no sé si luego me pondrán una venda más suave o me mandarán poner una tobillera o que yo sé que llevo tres días tomando enantium tres veces al día que llevo un antiinflamatorio y relajante muscular y sé que me duele que me duele muchísimo guapines y guapinos pero bueno ya está no hay más cuando llegue a casa por la tarde voy a haceros la receta de los arvejos secos vamos a poner arvejos secos con costilla con costillas y os lo voy a grabar para que lo veáis y nada más no tengo nada más que deciros hoy eso ya compré el pan los huevos y harina en la panadería que me hacía falta ya dejé a los niños en el gole está mi compañera ayudándome para que no suba yo la cuesta me lo sube ella por la cuesta porque claro al poner el pie así y luego al bajar y nada y luego por la tarde me los coge la directora y me los acerca hasta el autobús y bueno pues no teniendo que subir y bajar la cuesta pues ya para mí yo un alivio importante porque porque me duele me duele el pie mira cuando piso el embrague ay veo las estrellas en colores las estrellas en colores veo pero bueno cariños nada más que eso decimos eso que ya voy para casa de mi madre voy a tomar el café el segundo que ya tomé uno que lo visteis he tomado un cafetín mientras esperaba porque tenía que tomar el calmante ya no aguantaba más el dolor de verdad yo no lo aguantaba y tuve que tomar un calmante y paré a tomar un café y ahora voy a a desayunar que ya llegue la hora que son las 9.44 de la mañana y ahí es la hora de de desayunar a ver este que está aquí ¿dónde coño va a aparcar? perdón por la expresión que no me haga aparcar a ver a ver chaval este que va a hacer el propio hombre ah no vale me deja a mi libre aquí el hueco y así no tengo que hacer mucha maniobra porque de verdad que si tengo que maniobrar para aparcar y meter marchas para adelante y para atrás tengo que dar unas voces impresionantes de lo que me duele esto así que yo aparco aquí al final de la de la calle y mirar que fina soy más fina que una gallina rin rin pim pam pum fuego ala ahí está ay ¿qué me decimos yo? no puedo dejarla así tengo que desderechar un poco que Sergio Sánchez que me dijiste que te saludara que aunque ahora ya no vienes conmigo te saludo cariño espero que estés bien en el insti que lo pases bien ¿veis? hay que hay hay que maniobrar un poco igual aquí hice yo esto si podía haberla dejado de la otra manera hombre por favor señor de las alturas señor dame paciencia por favor señor señor ay mamina de mi vida no no hay nada primos carnales cuando te levantes con la pata torcida te levantes y ya está pues mira no quería hacer maniobra y total la hice pues eso Sergio Sánchez un saludo rulito que sí que tengo correo electrónico que tengo vamos puedes mandarme un correo pero dime tú cómo nos ponemos en contacto porque no sé cómo te lo cómo vamos a poder hacer para que para hablar dícesmelo tú y ya y ya hablamos ¿vale? Yoli recupérate pronto de esa mano que Yoli está operada una muñeca por cuarta vez la misma mano cuatro veces ya la conocen los anestesistas del hospital así que mira eso sí que es mala suerte lo de ella de verdad cuatro veces la misma la misma mano pues bueno corazones míos el último esfuerzo para dejar la marcha luego si me acuerdo cuando edite el vídeo os pongo una foto para que veáis cómo tengo el pie para que lo veáis lo veáis y hoy me estuve fijando que se me están poniendo negros los dedos no sé si me está bajando el derrame y me están poniendo pero no negros de de que no circule la sangre no no el moratón me está bajando para los deditos del pie y mira primero era el dolor por aquí por la parte de fuera me dolía por por lo que y el tobillo esto de por aquí y ahora ya el dolor me está pasando por aquí y me llega lo que y todo el tobillo y me subo un poquitín para arriba ay que dolor y y en la cama voy a deciros que en la cama lo paso fatal pero fatal fatal tengo que dormir con un cojín así y pongo el pie en alto que no me roce con nada porque como gire y me toque el tobillo por aquí o por aquí entonces ya adiós con la colorá ya no puedo imposible y os decíaos más estoy con anorá porque por la mañana está muy fresco por la mañana bajen mucho las temperaturas lo que pasa que luego a media mañana se disparen y suben hace muchísimo calor y así estamos con las gargantes en carne viva porque vamos un calor por la mañana a mediodía impresionante por la mañana frío luego por la tarde otra vez refrescante que hace mucha falta que llueva que yo no sé a qué virgen me voy a encomendar para que llueva por favor que llueva como decíamos de pequeñas que llueva que llueva la virgen de la cueva los pajarinos cantan las nubes se levantan que sí que no que caiga un chaparrón de azúcar y turrón por ron pom pom pero no hay manera de que llueva aquí ya es sol y sol y más sol estamos como en Andalucía así que nada una sequía impresionante la garganta en carne viva les narices atascáis pero no solamente yo está todo el mundo igual todo el mundo igual así que bueno venga voy a desayunar ya en condiciones voy a poner el pie en alto con hielo ahora cuando llegue ya tiene mi madre una bolsa una bolsa de estés de frío que metes en el congelador y me pongo en el sillón así con el pie para arriba y pongo frío para ver si me baja esta inflamación y me calma este dolor pues bueno esta sección de carmina la furgonetina me está gustando mucho de verdad que sí confesiones con carmina tienes algo que te inquiete te perturbe algo que quieras comentar no dejes de enviarme tu mensaje y yo lo publicaré en mi facebook porque así sabrás que todo en esta vida tiene solución nos vemos dentro de muy poco ¿vale? guapinos y guapines con los guisantes secos que ya los hidrate anoche y ya no están tan secos así que hasta ahora corazones míos bueno guapinos y guapines pues vamos a hacer los arvejos secos con costillas como os dije por la mañana mirad aquí tengo los arvejos tal y como los compré que son arvejos secos vaya veis son arvejos secos y están duros como los garbanzos como los faves o como los lentejas yo anoche los puse en agua y están ya hidratados o sea ya están blandinos entonces hoy los voy a poner con unas costillas que tengo aquí de costilla de cerdo pero super carnosa y yo más o menos como medio kilo de costilla de cerdo tengo aquí también pimiento rojo y verde y cebolla hoy lo tengo congelado porque os voy a decir que acabo de llegar de la mutua porque no podía soportar el dolor del pie y entonces fui a la mutua mía y tenía el vendaje mal puesto me estaba oprimiendo y por eso tenía los dedos ya amoratados uff que un alivio sentí cuando me quitaron el vendaje no os lo podéis imaginar quedé en la gloria bueno vamos a la receta pimiento rojo y verde cebolla ajo hoy lo tengo todo congelado corazones como no aceite de oliva virgen extra dardales un poquitín de sal un poquitín de sal y pimienta negra y tengo dos tomates que voy a rallar no sé si los echaré o no lo voy a pensar creo que sí al final bueno pues vamos a empezar a hacer la receta pues lo primero ponemos a calentar una pota una olla como queráis llamar con aceite aceite de oliva virgen extra cogemos las costillas y echamos sal y un poquitín de pimienta negra los arvejos los escurrimos y los lavamos y los reservamos aquí cuando tengamos el aceite caliente vamos a sofreír la cebolla y el pimiento y una vez que esto esté doradito echaremos la carne que la tenemos adobada con sal ajo a mí me gusta con bastante ajo y pimienta negra y pasaremos la carne sobre sobre la cebolla y el pimiento voy a escurrir los arvejos del agua esperar a que esto se caliente que todavía no se calentó y y venga seguimos seguimos con la con la receta pues tenemos el aceite caliente vamos a sofreír los vegetales yo hoy no tengo humor vamos de nada como os digo acabo de llegar de la mutua salí de trabajar y tuve que ir y son las 7 menos 20 de la tarde quiero subiros el vídeo hoy a ver si me da tiempo si no ya mañana pero dábame subirlo hoy pues esto lo dejamos aquí dorado va a tardar un poquitín más en sofreír porque tenemos que darnos cuenta que está congelado a mi me gusta me hacélo con la verdura fresca pero que que hoy no estoy yo con el día lo siento que vamos a hacer y tengo voy a hacerlo porque ya saqué y ayer de noche puse los arvejos a remojo y saqué los costillos del congelador con lo cual bueno pues por porque lo hay que hacer ¿no? y comer hay que comer igual con la pierna bien o con la pierna mal ay mirad tengo aquí la soja que también lo compré y para la próxima semana lo pondremos la soja parecen arvejos enanos ¿lo veis? no sé cómo quedará este vídeo porque tengo el móvil justo justo encima de la pota y estoy grabando con el móvil porque ya sabéis que ahora grabo con el móvil porque tengo el editor en el móvil aquí hay que echar un poquitín de sal y ¿qué os digo yo? que lo voy a dejar sofreír un poquitín hasta que quede más o menos ¿verdad? pues me mandaron que cogiera una muleta que caminara con una muleta hasta el próximo jueves que tengo que ir a que me vuelvan a mirar y me quiten este vendaje que me pusieron hoy que es un vendaje comprensivo 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 no me comprende bueno comprensivo yo de comprender comprensivo que me comprime y lo tengo que ir a retirar el próximo jueves a ver como está el pie y si acá subvaloren pues rehabilitación o no sé esto ya está escurrido esto lo voy a poner a que se dore y en cuanto lo tengamos dorado seguimos ¿veis como tenemos ya esto? más o menos está en plan pues aquí tengo tres tomates de pera cortados en daditos porque no encuentro el rallador no lo encuentro entonces aunque se me apaga el fuego si ahora echamos el tomate aquí se nos va a aguar todo esto con lo cual vamos a esperar cinco minutos más a que se acabe de evaporar bien el agua que traía esto porque estaba congelado ay no me acuerdo de deciros que hay que echar un poco de pimentón de la vera que yo sin el pimentón de la vera nada y aquí lo tengo pimentón de la vera luego echamos una cucharadina de pimentón vamos a dar así unos vueltiquines subimos un poco el fuego y vamos a poner el tomate y lo vamos a sofreír todo lo vamos a dejar que se quede como una salsa y luego echamos el pimentón después no os preocupéis vamos a dejar que todo esto evapore el agua ¿vale? que quede una salsa bien hecha y después vamos a freír en ello las costillas y lo último que vamos a echar son los arvejos yo no sé si esto lo pasaré luego por por el pasapureo por la batidora creo que no que lo voy a dejar así que voy a hacer bien bien la salsa como por ejemplo 15 o 20 minutos a fuego lento y revolviendo y revolviendo y después cuando quede bien pasado frío frío los costillas y ya vamos viendo lo que vamos haciendo así que aquí me quedo 15 o 20 minutos al 4 lo voy a poner al 4 al 3 mejor y ahora cuando termine de esto seguimos pues en este punto en el que tenemos la comida vamos lo veis como está ya está deshecho pues en este punto vamos a echar las costillas vamos a echar el ajo que queda ahí y lo vamos a dorar ahora doramos las costillas me cago en la vitrocerámica ya me está tocando las narices ya me les está tocando ayayayayayay ayayayayay lo vamos a freír vamos a dejar que la carne se dore vale importante freír la carne con todo este mejonje que tenemos aquí ahora subimos el fuego y lo dejamos que se dore no sé, 10 minutos o así ya vais viendo vosotros y cuando esto esté un poquitín dorado echamos una pizquitina del pimentón pero un poquitín, que esto ya tiene bastante color del tomate y del pimiento doramos así y ahí me están dando unos pinchazos ahora uff venga, 10 minutos así dorándolo porque si no esta carne al ser cerdo y he costilla de cerdo si no lo doramos bien quedas blanquiñado y va, da mal queda mejor un mejor aspecto da cuando está un poquitín dorada la carne y así tan cruda tarda mucho en gocer veis que cachos más grandes que trozos super tienen super super carne son unos trozos con muchísima muchísima carne si queréis si queréis podéis echar una patatina después yo hoy no la voy a echar pero si queréis se puede echar pero hoy yo no voy a echar patatas y creo que no voy a batir la salsa porque la voy a dejar así tal cual venga, sigo dorando esto y ahora vengo bueno chicos y chicas esto está ya doradito y si veis ya está la salsa super super hecha vamos a coger vaya jolín está un poco así como de una cucharadina de café ¿veis? nada la mitad y menos y ahora lo vamos así moviendo bien si pudierais oler esto esto huele muy bien muy 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 bien de maravilla bueno lo que os dije los arvejos mínimo 8 o 10 horas a remojo para que se hidraten bien yo los dejé toda la noche de ayer para hoy y como marché a eso pues estuvieron más tiempo los cogemos y los incorporamos aquí como los arvejos congelados o frescos más o menos más o menos que ven así no sé cómo estarán de sabor porque nunca los comimos y ahora yo voy a echar pues medio litro de agua y esto que tengo aquí que me lo cubra lo mezclamos todo para que se incorpore uno con otro lo ponemos al 5 y lo dejamos hervir una vez que esto esté hirviendo pues lo podemos bajar otra vez al 3 o al 4 al 4 más bien y 30 minutos yo creo ya os diré después pero menos de media hora no porque en la carne son trozos muy grandes y yo estos arvejos nunca los hice y no sé más o menos yo lo voy a dejar media hora pero voy a subir el fuego para que esto coja candela que le den candela que le den por el aire que le den candela que le den que le den que le den candela que le den ay a mi estos a mi los arvejos me encantan me gusten mucho a ver si esto coge coge un poco de potencia por favor voy a sacar la tapa correspondiente a la olla que es esta no oye esta que tengo aquí esta no se corresponde y cuando esto esté hirviendo tiene que haber echado agua caliente hoy no tengo el día yo inspirado perdoname pero no tengo yo el día inspirado para cocinar bueno ya siento yo el crujir de las entretelas de la olla lo oís como ebulliciona esta comida que es bastante calórica estáis viendo que tiene bastante grasa pero bueno como lo va a comer Marco y él no engorda pues a mi como que me da de lado sabéis no yo comeré un poco de brocoli cocido porque estoy otra vez intentando cenar muy ligero bueno estoy a comer mañana medio día él pero tampoco lo voy a comer ahora llevo una semana que estoy cenando brócoli coliflor o unos judíes verdes y acompañando pues una una pechuga de pollo o un poco de pescado la plancha bueno nada 15 días a los 15 días cansaré y ay madre que desgracia lo engordar de verdad pues nada aquí dejo esto hirviendo y dentro de media hora os enseño como va como va la cosa veis ya está hirviendo ya está cogiendo brío y marcha marcha queremos marcha marcha queremos marcha marcha venga calienta ya hombre por favor esto ya está esto ya está estando así que venga dentro de media hora volvemos bueno mis guapinos y guapines pues aquí tenéis el resultado de los arvejos secos tuve que tenerlos una hora cociendo porque estos arvejos secos son más duros que los otros son más duros que la madre que los parió están bastante duros o sea que mínimo hay que tenerlos una hora noche más agua que lo que visteis 550 mililitros tenía no llegaba a los 600 están muy buenos de sabor eso sí que sí y sin más aquí tenéis el resultado de arvejos secos seguís en como cualquier otra legumbre poniéndolos a remojo y tienen su tiempo de cocción pues nada mis guapinos y guapines voy a editar el vídeo para intentar subiroslo hoy vale un beso muy grande hoy no os doy la cara porque después de todo el día no tengo yo la cara para enseñar y nos vemos en el próximo vídeo si te gusta ya sabes dedín arriba toca la campana y dale a like si no estás suscrito suscríbete a este canal chao chao